¿Puedo tirar mi chivo? Por favor. Voy a estar en Europa ahora a fines de abril. Voy a estar en Barcelona, Berlín, Valencia, Málaga y Madrid. Europa. Europa. Las entradas están en kieroestandard.com Eso. ¿Y yo puedo tirar mi chivo? Sí. Sí, claro. Estuvo bien. Muy bien. Estuvo bien. El chivo acá, mirá. Yo voy a estar en Europa pero todavía no tengo las fechas así que apenas las tengo aviso. ¿No querés tirar tu chivo igual? ¿Un meh? ¿Tirá tu meh? O un animal que vos quieras. ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué fue eso? No se me hace pregunta. Es un chivo australiano. Está bien. El orgasmo de un chivo australiano. Me gustó. Sí. No. El orgasmo de un cerdo dura 30 minutos. Sí, sí, lo sabía. Fue uno de los primeros datos locos. No, no, yo creo que lo vi. No, porque había una época en Hotmail. Yo porque no se quería ir de la habitación el desgraciado eso. Llega. Me hace 25 minutos. Dame 5 más, va. Esperá, es que una cadena. El éxtasis dura 30 minutos. O sea, va acabando. ¿La pastilla? No, no, no. El chancho acaba, la chancha se va y el chancho se queda. Claro, se queda 30 minutos así. En el Uber va. ¿Cómo se queda? El tipo va en el Uber, llega a la oficina, todo loco todavía. Pasó Lola Palusa este fin de semana pasado. Yo no he ido. ¿Alguien fue? No. Sí, sí, hay gente que fue. Ah, sí, fue mucha gente. Yo vi un video. Sí, sí, sí. Hubo gente que fue. Sí lo seguí mucho. Yo lo fui y no vi nada, así que puede ser todo un invento. Lo seguí... ¿Por qué le van a inventar? Así es terraplanista, así mire. Para que el año que viene... El terraplanista de Lola me gusta, es un buen... Lola planista. Lola planista. No, mentira. El Lola todo es mentira. El Lola no existe. ¿Boludo? Es un negacionista del Lola. ¿Puedo conocer a alguien que haya ido? Sí, conozco, pero mentira. Yo no conozco a nadie. Mi hermana me dijo que fue, pero yo no le creo. Estuvieron varias personas que conozco tocando en el Lola. Tocó Dillon, que la rompió, porque se bajó Z Tangana, el español, y entonces Dillon tocó como a la noche en un horario principal y la descosió. Dillon, amo y señor de todo. Te quiero un montón. Que mira aislados, Dillon, de hecho. Hola, Dillon. Dijo varias veces, aguanta aislados. ¿Aguanta aislados? ¿En Lola lo dijo? No, en el Lola no. Hubiera venido barro. Hubiera venido barro. Un fragmentico a nosotros ahí. Pero hubo una polémica porque vinieron los strokes a la Argentina. No tenemos plata pelotuda nosotros. No tenemos plata pelotuda. Pero no gusta Dillon. Me gusta. Pero no gusta Dillon. Me manico, tan tengo plata pelotuda. Pero vinieron los strokes y se armó una polémica. ¿Y tu culo necesita un flete? Para ese culo necesita un flete. Y yo tengo unas dudas de... ¿Qué ibas a decir de los strokes? Vinieron los strokes a la Argentina. Los strokes son los infartitos. Los infartos. Los infartitos. Los infartitos. Los infartos. Se armó un quilombito porque básicamente se enojó Julian Casablanca, el vocalista de los strokes, porque decían gordo mantecol. Que me parece que tiene todo el sentido que se enoje. Sí, sí, sí. Obvio. ¿Gordo mantecol? Sí, porque la cosa es así. ¿Por qué? La cosa es así. No a la gordofobia, pero es gracioso. La palabra mantecol es graciosa. Voy a explicar el brete desde el principio. Claro, pero gordo mantecol es muy fuerte. Voy a explicar el brete desde el principio. Linda palabra brete. Sí, linda, linda. Básicamente hace como un par de años atrás, una de las primeras veces que vinieron los strokes a la Argentina. Gordo mantecolero. Se viralizó una foto porque se ve que alguien le dio un mantecol a él y se viralizó una foto de él con un mantecol. Visto. Y desde ahí, tipo la gente le ponía mantecol, gordo mantecol, pero esta vez se pasó de más porque le tiraban mantecoles al escenario durante el Lola. Ah, y te tienen que agarrar con una foto de una Play 5. Imagínate, te tiran Play 5 en el total. ¿Y el chato gordo? No, me parece que no. Eso igual no importa. A mí me parece que fue horrible lo que hicieron. Un poco mucho y el chabón tiró un tuit con una foto de Lola tipo, gracias Argentina, qué sé yo, y abajo puso tipo, che, a los gordofóbicos que no paraban de decirme que el gordo mantecol y qué sé yo y puso, puso, odio al mantecol. De hecho, toda la comida argentina me parece una verga puso el chabón. No, ahí está bien. No, mantecolero de mierda. No, qué es el gordo mantecolero. Pero es que, imagínese esto, un poco gente gritándole, gordo mantecolero y se molesta. Es como la Nis Morissette cuando abrió los stones, no sé si lo conté acá. No, a ver. Abrió los stones y todos, en el 95, puta de mierda, así, tipo, la concha de tu madre, aguanta los stones, qué sé yo, tirándole botellas y la mina agarró la bandera argentina, la tiró al piso, la pisó y tipo, los mandó todos a la concha de su madre y se fue. Pero era tipo, rolinga, gritándole las peores barbaridades. Qué horror, boludo. Qué monos. Como que reban a la gente que hace eso. Una cosa que te tienen mantecol y otra cosa es que te digan puto y te tienen botellas. Ahí sí te banco que te enojes con el país entero. Que le digan gordo mantecolero y le tienen mantecol es muy humillante. Es muy humillante. Es rumillante, boludo. Es medio cubilla, ¿entendés? ¿Qué me tira cubilla? Si alguien quiere venir al show, al próximo aislados o a Mellera del Oriente o a un show que esté yo solo o un impersonal y me quiere revolver un mantecol sin apuntarme a mí pero revolverlo al escenario, díganme lo que quieran. Yo lo he hecho la mierda. A mí también, a mí me dicen. Lo he hecho la mierda y... Gordo mantecolero. No, no hace falta decir nada. Pero bueno, el chaval se nos fue y al otro día hizo un show en Chile y puso ustedes son los mejores. No sé qué poronga. Está bien. Está bien. Está caliente. Probó el mantecol. Probó el que le tiraron y se dio cuenta que sí es un mantecolero. Julián Casabla. O sea, me parece una... Es que no se le puede pedir ser más maduro porque él vino a dar un concierto y le tiraba mantecol y le gritaba Gordo mantecolero. Eso es muy humillante. Es lo más argentino. ¿Sabes qué es lo peor? Claro, pero no por eso es lo malo. O sea, era gente queriéndose... Porque es gente que lo ama porque acá los Strokes son tipo dioses y lo aman al chabón. Era gente queriendo ser graciosa como cuando se nos hacen los graciosos a nosotros. En algún momento lo vamos a hablar eso. Me gusta. Hablemos de cuando la gente se quiere ser graciosa a nosotros. Que empiecen a decir largo arepero y a tirarme arepas en la tarima. Igual los mandas a comer mierda. ¿Largo arepero? ¿Te puedo decir así? Así le puedo decir a mí. Pene. Largo arepero. A mí, si me rebolean algo y es un buen chiste, yo me lo banco. Una vez con el señor Laurenti fuimos a Luján y nos rebolearon en la misma función un alfajor, pero no es que lo rebolearon así. No, no, no. No lo tiraron de abajo, lo tiraron de arriba, así. Tipo, y lo esquivamos y pegó en el telón del fondo y un celular nos rebolearon. Tipo, una piba le agarró el celular a la amiga y nos tiró el celular así. Eso no me causó gracia. De hecho, lo dijimos en el momento. ¿Y con qué objetivo? Lastimarnos. Ah, no. O sea, se querían hacer los graciosos, pero si te querían hacer graciosos lo tirás así el mantecol. Cuando tirás de arriba hay ira. Y en el mismo show también se subieron al escenario para pedirnos una foto. ¡Qué ira, boludo! ¿Qué es eso, muchachos? Muy maleducados. De hecho, estuvimos un buen tiempo sin ir a Luján por eso. Estábamos muy ofendidos. Pisamos la bandera de Luján. ¡Fuck you, Luján! ¡Fuck you, Luján! Tengo entradas para ir a ver la NBA por primera vez en mi vida. ¡Vamos! ¡Campeón! Y voy a ver a los Knicks contra los Nets y Lucky aportó ahí para mi entrada casi involuntariamente. Lucho viene y me dice ¿me mandás plata por PayPal? Y yo le dije sí, ¿para qué? Porque uno tiene que preguntar, ¿no? Por ahí para comprar cosas ilegales. Y me dijo no es para sacar la cosa de la NBA. Me dijo después te la devuelvo. Yo le dije no me devuelvas nada, pipito. Me regaló. Un pedazo de entrada. Gracias. Es mi regalo. Será devuelto en regalitos. No hace falta. Y voy a ir al Madison Square Garden que no fui, solo lo vi afuera. O sea, el jardín cuadrado de Madison. El jardín cuadrado de Madison que no es ni un jardín que no es cuadrado y queda en la calle en la avenida Madison. ¿Entrabas para la NBA? Preguntaba a mí qué me regaló para Navidad. ¿Qué te regaló para Navidad? La concha de su madre. ¿Pero sabés lo que pasa? Pero cerra el orto y la otra vez y la otra vez y la otra vez vi un tuit que decía si no te mandé milanesas frisadas no sos mi amigo. Sí, pero vos no comés milanesas. Pero chúpame la merga la tiro a la basura mándamela a su madre. Casi me he caído se la doy al vecino se la doy al perro chupa huevo a ver no somos amigos no somos amigos no me cortes acá está en el tuit vayan a buscar el tuit ahora antes de que lo borres el otro día me di cuenta lo está desconociendo me está desconociendo hablando de amigos me di cuenta de que con vos ya éramos pero que ustedes son mis últimos amigos ¿qué? ¿no vas a tener más? No, no por ahora o sea no tuve amigos son mis amigos más recientes porque llega a cierta edad en la que es difícil Ustedes dos también Claro ¡Uuuh! ¡No! ¡Qué fuerte! Alguien costó entenderme pero no entendí ¡No le choqués! Pero no le mandó milanesas y lo metió Estuvo bien Boludo La construcción vos sos más mi amigo La construcción estuvo bien Usted metió eso es su culpa Sí pero si este crudivegano de mierda Pero hacerme milanesa crudivegana ¿Cómo? No sé Buscá en internet Dale un pedazo de aire Le tengo que hacer Mandale un tamper vacío y come eso Amigo Mandame un rapipe que me dé la mano esto de Luca Si yo ya estoy contento Le tengo que hacer milanesas de tucán rebozadas en nube para que las coman Es hijo de mil putas Yo feliz de la vida El tucán vivo Andá a la verga ¡Porque llega! ¡Pero anda la concha de tu día! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por ver el video.